un día muy especial hombre de esos que tanto que marca un poco tu vida es un día y luego en fin cuando has escrito tanto y como la escritura y la creación es solitaria pues luego todo esto es como un maravilloso alboroto yo he dicho haciendo uso de esa cuestión de las palabras y de los y de los académicos que el premio ahora me ha apremiado un poco el tener que venir aquí recibirlo en fin mantener un poco el tipo aunque yo yo soy consciente de que no tengo mala percha y y y y Gracias.